Sí, por lo menos estamos llegando casi al final, porque fue medio acidentada esta casa, porque arrancamos, se murió el albañil, después empezó la pandemia, se paró, y bueno, entre la comuna y bastante de la parte nuestra, la seguimos y la terminamos. ¿Cuánto tiempo? Y esta ya hace casi dos años y algo. Me imagino que con muchas ganas de generar nuevos momentos, de compartir con la casa esperada. Sí, yo ya digamos que es un sueño cumplido, por lo menos ya, vos viste que todos sueñan con tener su casa, o sea que ya nos dio un poquito de trabajo, pero llegamos al final.